En conmemoración al Día Mundial de la Tierra que se celebra este 22 de abril, Fundación Grupo Alerta y Grupo Deportenis se unieron a la operadora y administradora de playas de Mazatlán, al igual que algunas instituciones educativas para realizar la limpieza de dos kilómetros de playas mazatlecas. Daniela Novello, encargada de Fundación Grupo Alerta, mencionó que de manera continua participan en estas actividades, pues algunos de los compromisos que tienen las empresas que conforman Grupo Alerta es el preocuparse por el medio ambiente y ocuparse en la preservación de este. Dijo que hubo una buena respuesta por parte de los colaboradores y voluntarios de la Fundación Grupo Alerta, quienes entusiasmados se dieron cita a limpiar este lugar tan importante para Mazatlán. Podemos hacer un cambio más significativo y poderle regresar a la naturaleza todo lo que nos brinda, en ese sentido también fomentar entre las familias, vemos que vienen también niños, papás con sus hijos. Qué importante es que también fomentemos esta parte de limpiar nuestros espacios y que podamos tener cada vez más una comunidad más responsable y más consciente de tener limpia nuestra playa, que es un recurso tan bonito que da la naturaleza. Por su parte, Guillermo Uruchurtu Bustamante, director general de Grupo Deportenis, mencionó que fueron 200 colaboradores quienes junto a su familia y amigos se unieron a esta gran labor, actividad que se suma a las que han realizado en este mes, pues están conmemorando además el mes de la responsabilidad social, ya que Grupo Deportenis está comprometido con cuidar el medio ambiente. No nada más son los colaboradores, ahorita están participando también las familias completas. Es una gran oportunidad de convivir, sobre todo de dejar algo bueno para el medio ambiente. Estamos celebrando el mes de la responsabilidad social en Grupo Deportenis y esta es una de las actividades que tenemos. En total en el mes tenemos más de 400 colaboradores que han participado en los diferentes eventos. Esta limpieza inició en el Monumento de Lobos Marinos y culminó a la altura de la calle José Ángel Espinosa Ferrusquilla, en la que desde niños hasta adultos unieron fuerzas y además se mostraron contentos de haber participado en una actividad en beneficio a la tierra. Al finalizar esta actividad, se realizaron dinámicas y se reconocieron a quienes juntaron más basura. Gracias.